Mundo curioso. Los murciélagos siempre dan la vuelta a la izquierda al salir de una cueva. Ah caramba, serán comunistas. Mundo curioso. Si quieres que tu teléfono cargue mucho más rápido, colócalo en modo avión durante la carga. Atención pasajeros. Mundo curioso. La lengua de un tigre es tan áspera que puede quitar la pintura de una pared de un solo lamido. No tendrán sexo oral entonces. Mundo curioso. Los perros estornudan para comunicarle a otros perros que están jugando de manera que el juego no se convierte en algo violento. Es sabio. Mundo curioso. Oigan esto. En la antigua Inglaterra, la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del rey. A menos que se tratara de un miembro de la familia real. Cuando la gente quería tener un hijo, debían solicitar un permiso al monarca quien les entregaba una placa que debían colgar afuera de su puerta mientras tenían relaciones. Se imaginan eso en el mundo ahora. Mundo curioso. Un koala puede vivir toda su vida sin tomar agua. Ay santo padre. Mundo curioso. Los plátanos tienen esa forma porque giran hacia arriba en busca de luz del sol por motivos de supervivencia. A caramba pues comer plátano no es tan y no te pone tan bruto como dicen. Mundo curioso. Las ratas son capaces de aprender a jugar a las escondidas con los humanos y parecen disfrutar del juego. ¿Cómo? Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir. Envíaselo a todos tus amigos. Suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones.